Y la peli comienza con un hombre llamado Eclipsos saliendo del teatro hacia un callejón, donde de repente alguien lo agarra por detrás y lo deja inconsciente. Poco después despierta una sala de cirugía en la que había un cuerpo de alguien sin vida que lo deja gritando de terror. Por otro lado vemos a un hombre llamado Moreau despertando a su habitación cuando ve el anuncio de un producto de un superhéroe. Después ve otro video relacionado a los superhéroes, pero es interrumpido por una llamada de policía. Resulta que en este mundo los superhéroes están integrados en la sociedad y Moreau solo es un simple detective que no tiene poderes. Llegan los restos quemados de una discoteca donde un oficial le informa que fue un incendio provocado por adolescentes. Moreau le pide que se vaya y se queda con el otro oficial y después se dirige a la comisaría donde habla con su jefe. Esta le comenta que su historial como detective no ha sido el mejor durante los últimos 10 años, por lo que comenzará a trabajar con la oficial de antes llamada Cecily. Muy molesto se dirige al vestuario, pero Cecily lo interviene para decirle que han tomado rehenes en una escuela secundaria. Allí vemos a un chico con cabello rizado y con el poder del fuego, aterrorizando a unos estudiantes que lo molestaban. Por otro lado conocemos a una chica llamada Lily, que trata de controlar su habilidad de crear electricidad, mientras otro estudiante llamado Rudy la nota sin que se dé cuenta. Poco después Moreau y Cecily llegan a la escuela, pero mientras Cecily es informada de la situación, Moreau va directamente a la acción sin ningún plan. Encima se mete en medio del enfrentamiento y se acerca al chico para hablar con él. Después de darle un breve sermón, Moreau logra sujetar sus manos y dejar que los demás oficiales lo arresten. Luego Cecily le dice que el chico afirma no ser el responsable del incendio de la discoteca, pero lo dudan porque las marcas que él deja son las mismas de las de allá. También le decomisan dos palitos de color naranja y se ponen a hablar entre ellos en el auto, diciendo que es imposible que dos personas tengan el mismo poder a menos que sean descendientes directos. Después Moreau pide viajarse del carro y se sale antes de estacionar y va a comprar algunas cosas en una pequeña tienda. Al mismo tiempo vemos a un adolescente vendiendo unos palos brillantes afuera de la escuela, iguales a los que tenía el chico de cabello rizado. Resulta que estos contienen sustancias ilegales que cuando son inhalados le otorgan un superpoder al usuario. Luego Moreau se dirige a la casa de su viejo amigo Henry, donde lo encuentra hablando solo enfrente del espejo y con una máscara de superhéroe puesta. Es cuando cocinan juntos que Moreau recuerda que Henry solía ser un superhéroe que formaba parte de un equipo llamado la Pack Royale. Después ambos ven un programa de cocina y Moreau le pregunta si puede identificar a alguien solo por sus poderes. Henry busca en su base de datos y encuentra un sujeto de fuego llamado Bracero. Entonces Moreau se despide de Henry, pero es justo allí que tiene un episodio de Parkinson que afecta a su superpoder. Mientras tanto Rudy va a buscar una persona llamada Naya, donde uno de sus secuaces lo regaña por sus malos modales. Aún así lo permite pasar y ve Naya arreglando un trompo que se lo entrega para que lo lance. Sin embargo, este termina lanzándolo en su lugar y Rudy va al grano y le cuenta que tiene noticias. De ahí vemos un informe de televisión sobre los recientes ataques en la discoteca y en la escuela. La policía encuentra los mismos palos brillantes en ambos lugares, pero no logra andar con el origen. Los oficiales informan que el chico de Rulo se niega a decir dónde los compró, así que Moreau les cuenta sobre Bracero y le asignan la misión de ir a buscarlo. Afuera de la oficina, Cecily le reclama a Moreau el no cooperar con ella y tratarla como un asistente, pero ésta le ignora y contesta una llamada entrante. Henry le cuenta que Bracero fue visto por última vez en un programa de rehabilitación dirigido por Kalista, que es una ex miembro de la PAC Royal. Al enterarse, Moreau le cuelga la llamada y vemos a Kalista dirigiendo un partido de baloncesto. Ahí mientras observa a un joven llamado Alex, descubre a través de su superpoder que será golpeado por deber dinero. Kalista le pregunta a quién se lo debe, pero como éste no le quiere decir, le da lo que necesita para que no lo hagan. Luego Moreau se acerca para hablar con ella, pero Kalista le dice que no tiene interés en hablar con él. En eso llega Cecily para informarle que el forense los está buscando, así que se dirigen con él de inmediato. Al llegar el forense los hace inspeccionar un cadáver quemado, en cuyo informe toxicológico se encuentra la misma sustancia que tienen los palos luminosos. Resulta que el cuerpo le pertenece al mismísimo bracero y que la dichosa sustancia es su sangre que alguien se le estuvo drenando. Por otro lado, cuando Rudy entra en la biblioteca, ve a Lily entrando sola y aprovechan a acercarse a ella. Descubre que Lily es una chica solitaria que no tiene amigos, así que le ofrece un número para llamar asegurándole que no pensará que se extraña. De nuevo en la comisaría, Moreau se da cuenta que Cecily está muy agotada y le pide que descanse porque no hay avances en el caso. Después de que Cecily se va, Moreau revisa algunas imágenes de la discoteca y nota a una persona en llamas. Luego llama a Cecily para informarle de la nueva pista y se dirige al hospital donde está el chico de cabello rizado. Al llegar a su habitación, Moreau le pregunta al chico quién es su proveedor de sustancias, pero este se niega a cooperar. Un poco enojada, Cecily insiste y le miente diciendo que un efecto secundario de las sustancias es una eventual explosión y que solamente el proveedor tiene el antídoto. Muerto de miedo el chico habla y les dice que el tipo que lo vende se llama Ismael y que lo hace fuera de la escuela. Mientras tanto Naya se enoja con sus hombres porque les falta una caja de sustancias y no se dan cuenta que casualmente Ismael también desapareció. Luego elogia a Rudy porque es el único que lo notó y les dice que no solo están en el negocio por el dinero, sino también por la justicia. Después de ordenar las que busquen Ismael, Naya usa uno de los palos luminosos y desahoga su frustración. Al mismo tiempo Cecily y Moreau ubican rápidamente Ismael y este último, al ver que está rodeado, escapa por encima de los edificios. Aunque Cecily corre detrás de él y Moreau los sigue desde abajo, no logran seguirle el ritmo y pierden su rastro. Sin embargo Moreau se da cuenta que una empleada de una tienda los mira raro, así que ambos se acercan con cautela. Mientras Moreau habla con ella, Cecily lo busca y lo encuentra. Y menos mal, Moreau lo rosea como un extintor antes de que pueda dañarla con las llamas. De nuevo en la cancha de baloncesto, vemos que le insisten a Alex probar las sustancias ilegales. Es cuando ésta los rechaza amablemente, que Calista entra a la habitación y los interrumpe. Volviendo a la estación, Ismael es interrogado por Cecily y otro agente, pero éste se niega a responder. Moreau le dice que intentará interrogarlo también, pero poco después lo vemos entrando a la oficina de Cecily diciendo que no lo consiguió. Seguidamente le dice que va a buscar algo de comer porque no piensa bien con hambre y llega a un restaurante donde recibe la llamada de Henry. Ésta le pregunta si la sustancia en realidad otorga poderes y le comenta que debido a la muerte de Bracero, él también ha comenzado a investigar la desaparición de los otros héroes. Le informa que Eclipse también está como no ha habido, que su superpoder es cegar temporalmente a alguien y que nadie ha sabido de él durante una semana. En eso Moreau nota que hay gente corriendo a las afueras y se dirige a la entrada de su estación donde encuentra a un oficial cegado. Luego de llamar a más refuerzos, Moreau entra para investigar y ve a Cecily subiendo hacia los enemigos. Como resultado Cecily también es cegada y se tambalea peligrosamente hacia atrás, por lo que Moreau se acerca pero no logra alcanzarla. Sin embargo nos sorprendemos al ver que Moreau la atrapa con un superpoder que tuvo todo este tiempo. Baja al primer piso para agarrar a Cecily, mientras Ismael lo observa y logra escapar gracias a los matones de Naya. Al día siguiente los agentes comparten una botella de vino y hablan sobre el superpoder de Kalista y el estado sentimental de Moreau. Cecily le pregunta cómo es que se salvó, pero éste decide no contarle nada. Mientras tanto Naya enterró a Ismael, juega con un trompo encima de su cabeza y ordena que lo eliminen. Este desesperado le revela que Moreau tiene poderes, pero aún así Naya lo elimina con sus propias manos y le ordena a Rudy encontrar a Moreau. Mientras tanto Kalista va a buscar a Alex y le pregunta qué estaban haciendo los chicos de la otra vez, a lo que éste contesta que le estaban ofreciendo probar sustancias ilícitas. Poco después estos chicos se encuentran con un vendedor que le da unos palitos de color azul para que los prueben. Seguidamente Kalista tiene una visión sobre lo que les pasará y va a buscarlos, pero llega tarde y descubre que murieron por una sobredosis. Al día siguiente Moreau recibe la visita de la madre de Lily a decirle que desapareció, así que se lo va a contar a Cecily y vemos que Naya efectivamente la tiene y está extrayendo su sangre para obtener su poder. Entonces Moreau se dirige a la casa de Lily mientras es perseguido por un auto sospechoso. Dentro de la casa se encuentra con Kalista que dice que ya buscó pistas y que no encontró nada, pero al seguir buscando por su lado encuentra el número que Rudy le dio a Lily. Cecily llega justo cuando Kalista se está yendo, pero el superpoder de esta última se activa y le permite ver que alguien le disparará. Debido a esto corre rápidamente tras ella mientras Moreau es retenido por dos hombres que lo inyectan con algo. Luego llevan su cuerpo hacia una camioneta que Cecily y Kalista observan de lejos, donde de nuevo su superpoder se activa y mira que Moreau será el suyo inconscientemente. Kalista da la orden de que esperen y es solo cuando la camioneta se atasca por el poder de Moreau que salen y comienzan a pelear. Mientras tanto Rudy se da cuenta que Moreau es el causante de su atasco y le dispara directamente. Los enemigos se alejan dejando su cuerpo allí, así que ellas se acercan y ven a las balas saliendo de su pecho. Ambas llevan el cuerpo de Moreau a la casa de Henry, donde él y Kalista le cuentan a Cecily que descubrieron su poder durante una de sus operaciones. Su aliado fallecido llamado Gigaman vio el potencial de Moreau y lo reclutó. Sin embargo Moreau no controlaba bien su poder y causó indirectamente la muerte de Gigaman. Después de conocer su historia, Cecily le da a Kalista el número que Moreau consiguió y usando la tecnología de Henry, lo rastrean hasta dar con la psicóloga de Bracero. Basándose en esto, el grupo elabora un plan en el que Henry deberá hablar con la psicóloga y estando con ella, Henry la distrae pidiéndole un vaso de agua y luego coloca una grabadora en su oficina. Cecily descubre que la psicóloga solía trabajar con otro médico y que con él tuvo un desacuerdo ético. Por otro lado, Henry escucha por el dispositivo que la psicóloga habla con Naya y que le pide que deje a Lily y que detenga los asesinatos. Mientras tanto, Cecily descubre que la psicóloga realizó una operación ilegal para eliminar el superpoder de un niño que a pesar de haber sido un éxito, lo terminó llevando a la locura y hasta eliminar a sus papás. La psicóloga se dirige a la casa de Naya para ver a Lily mientras Kalista lo sigue en secreto. Al llegar le toma una foto y la psicóloga le aconseja a Naya a cómo mantener a Lily con vida. De regreso con Henry, Cecily habla con Morrow pidiéndole que despierte para que puedan ir en rescate de Lily. Luego se entera que la psicóloga ha decidido advertir a la policía sobre Naya, pero Cecily cree que pondrá a muchas personas en peligro. Debido a la gravedad del asunto, el grupo se dirige al escondite de Naya, por lo que este alerta a sus secuaces para que se preparen. Naya mueve a Lily lejos de allí porque aún la necesita y sus secuaces utilizan sus sustancias. Poco después, comienza una ardua pelea entre el grupo y los secuaces, que a pesar de tener la ventaja de sus sustancias ilegales, son derrotados por el grupo. Mientras tanto, Naya se escapa con Lily y se encuentra con Morrow, que acaba de despertar y usa sus poderes acercándose con un escudo improvisado. Y gracias a esto, se protege de sus ataques, mientras la policía logra arrestar a los secuaces de Naya y les dice a Kalista y Henry que le deben una explicación sobre el poder secreto de Morrow. En la pelea, Naya se distrae cuando los ojos de Lily brillan, por lo que Morrow usa esa distracción para golpearlo. Cecilia llega a rescatar a Lily, pero Morrow continúa golpeándolo hasta que Naya lo vence y trata de contraatacar. Para evitar más daño, Morrow lo persigue y vuela tomándolo hacia el cielo, donde el cuerpo de Naya explota debido al exceso de sustancias que tomó de Lily. Para su buena suerte, Morrow logra alejarse a tiempo y Cecilia, Kalista y Henry se acercan a su amigo y se teletransportan lejos de allí. Poco después, varios informes cubren los recientes sucesos y se preguntan quién es el nuevo héroe, mientras por ahora lo llaman Titán. Por otro lado, el jefe decide despedirlo porque es ilegal tener un policía superhéroe, pero siguen a Cecilia como la nueva agente asociada a la PAC Royal. Resulta que ahora Morrow está llenando el vacío que dejó Gigaman y que recién está descubriendo su objetivo en la vida. Además, vemos que Cecilia llega al departamento de Henry para ver a Morrow y darle una máscara y luego un beso apasionado. Y la peli termina con Morrow comenzando su vida de superhéroe y con Lily diseñando un traje para ella misma en algún futuro. Y saludos para Diana, Migue, Daniel, Lian, Leonardo y TheGamer.